Lali-lolo, lali-lolo, ro-lo-la-la-la, homenaje tendire, a uno grande de la siena, en la ciudad Santiagoza de Berro, es Alberto Languerara, mi apellido a la sangre, historia voy a contar, como cantante y persona, Alberto fuiste a bromar La perfección pensó mi mirada, Alberto fuiste cascada Clarita de un manantial, Alberto vengo a contar Lo que en vida tuvo así, Alberto quiero saber El misterio de tu canto, tu melodía de espanto Y el sentido de la clave, Alberto fuiste la llave Ya no se puede negar, hoy lo dice el creyente del pan Firmado y establecido, que tú fuiste para el cielo Porque te llamo, yo quiero En I.D.P.L. amada, 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 amada Guido, llore, llore, rumpero Alberto, llore, llore, rumpero Chimbabueca, llore, llore, rumpero Malanga y amuleto, llore, llore, rumpero Venga, trabada, llore, llore, rumpero Algancha de pozo, llore, llore, rumpero Y alganca, tabuines, llore, llore, rumpero Alganca y choquitos, llore, llore, rumpero Habla que rumba conmigo, llore, llore, rumpero Ya conozco la historia Lloré, llore, rumpero Lloré, rumpero Lloré, llore, rumpero Venga ya Lloré, llore, rumpero Chimbabueca, llore, llore, rumpero Miguel Chapotín Lloré, llore, rumpero El marco lo conoció Lloré, llore, rumpero Chimbabueca, llore, llore, rumpero Lloré, lloré el rumbero Y el culo lo llamó Lloré, lloré el rumbero Y el Dios no me pregunte Lloré, lloré el rumbero Que usted me va a preguntar Lloré, lloré el rumbero Y el malo machificó Lloré, lloré el rumbero Y mi hombre lo pete el pan Lloré, lloré el rumbero Y lo jugo a tu estilo Lloré, lloré el rumbero Y a que la bala de los dedos Llore, llore el rumbero, me siento orgulloso, llore, llore el rumbero, me siento guilloso, llore, llore el rumbero, mi sobrino, llore, llore el rumbero, los van a cambiar igual. Y ahora, 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 y Si malera no vuelve, llore, llore el rumbero. Si malo no voy más, llore, llore el rumbero. Si malo es como ayer, llore, llore el rumbero. No te vale el malo, llore, llore el rumbero. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!